¿Qué es la organización de los cadetes? Para los futuros bomberos en los últimos 20 años ha cambiado rotundamente y creo que ha cambiado para bien. A la vista está, como decía el señor presidente hace unos segundos, mil cadetes a nivel nacional y en nuestra provincia de Santa Fe, solamente en nuestra provincia de Santa Fe, hacemos un encuentro de cadetes con más de 450 cadetes. La verdad que eso nos tiene que llenar de orgullo a todos los que de alguna u otra manera participamos en el sistema provincial de bomberos y felicitar a la escuela de capacitación de la provincia de Santa Fe y a la coordinación de cadetes por haber organizado este evento. Agradecer a la Asociación de Bomberos de Esperanza que cada vez que se pone a organizar algo damos por descontado del éxito. Así que muchas gracias a todos y que terminen disfrutando mañana el día.